Hoy vamos a ver NIF para pymes. Los puntos que vamos a tratar son Enfoque de las NIFs full, Enfoque de las NIFs para pymes, Alcance de la sección 1, Pequeñas y Medianas Empresas, Su marco legal, Beneficios de las NIFs para pymes. ¿Por qué esta lección es importante? Mi primer consejo que te podría dar es que no te agobies aprendiendo NIFs completas y solo necesitas saber NIFs para pymes. Posterior, podrías extenderte a las NIFs completas de acuerdo a tu necesidad. Para poder entender la aplicación de las NIFs para pymes, debemos saber a quién van dirigidas. Van dirigidas a pequeñas y medianas empresas, por lo tanto, debemos definir sus características y su alcance. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Mi nombre es Víctor Sánchez de Víctor y Auditores y Consultores. Y ahora, el día de hoy, comenzamos un nuevo proyecto que se llama Super Contador, que significa crear un video cada semana para ti. Ahora bien, vamos a comenzar. Les presento un pequeño mapa mental que he realizado de la NIFs pymes de la sección 1. Y vamos a comenzar con el primer apartado. Las características de las NIFs. Muy bien, ¿cuál es el objetivo de las NIFs completas? El objetivo de la NIF completa es proporcionar información útil que ayude a interpretar el paquete completo de los estados financieros y mejore la calidad para la toma de decisiones. ¿Estados financieros? ¿Pero qué estados financieros? Estados financieros con propósito general. Y las NIFs fueron diseñadas para entidades con fines de lucro y para necesidades comunes de información de los usuarios de los estados financieros. Por ejemplo, tenemos accionistas, acreedores, empleados, público en general, que no están en condiciones de pedir información específica sobre su información financiera, rendimiento y flujo de efectivos. Eso nos aclara sobre la NIF full. Ahora bien, sobre las NIF para pymes. ¿Para quién va direccionada la NIF para pymes? Para entidades privadas sin obligación pública de atendir cuentas. En la sección 1 vamos a ver qué son sin obligación pública de rendir cuentas. Muy bien, vamos a ver aclaraciones de las NIFs para pymes. Se basan en las NIFs full con modificaciones, considerando el costo-beneficio. Es un resumen de lo más importante de las NIFs completas, dirigidas para quién? Para entidades privadas sin obligación pública de rendir cuentas. A menudo las pymes presentan estados financieros no solo para propietarios, para gerentes u organismos de control, pero estos estados financieros no son con propósito general. De la misma manera, las NIFs completas en las NIFs para pymes van a existir diferencias entre sus estados financieros con NIFs y sus informes fiscales. Pero para esto van a haber las conciliaciones tributarias. Las NIFs para pymes se modifican por lo mínimo una vez cada tres años. Y ojo aquí, las modificaciones que tengan las NIFs full no afectan a las NIFs para pymes. Eso quiere decir que si en la actualidad tenemos una nueva NIF 15 de ingresos que eliminó a las NIF 18 de ingresos, en las NIFs para pymes se sigue manteniendo su sección de ingresos. No existen cambios. Vamos a la sección 1. Pequeñas y medianas empresas. Su alcance. Están dirigidas para estados financieros con propósito general y para entidades que no tengan obligación pública a rendir cuentas. Cuando una entidad no tiene obligación pública a rendir cuentas, cuando sus instrumentos de deuda o patrimonio no se negocian en mercados públicos, dentro o fuera del mercado de valores. O su principal actividad económica es de mantener activos fiduciarios de grupos de terceros, como bancos, cooperativas de crédito y ahorros, compañías de seguros y otros. En este aspecto tiene un poco de sentido, ya que los usuarios de la información de un banco, una cooperativa, sí requerirán mayor información para saber dónde están sus dineros, para saber dónde están sus depósitos, para saber dónde están sus inversiones. Deben tener mucha más información. Entonces, hay compañías que utilizan estos recursos de terceros, se consideran que tienen activos fiduciarios. Hemos revisado la NIF para pymes. Es sencilla y fácil de digerir. En la NIF para pymes debemos saber cuáles son pequeñas y medianas empresas. ¿Para quién va dirigida esta NIF para pymes? Ahora bien, te puedo dar algunas razones por qué aprender NIF para pymes. La mayoría de las compañías son pymes. Por tal motivo, deberías aplicar NIF para pymes. Es una sola norma de 276 páginas. Es mucho menor que las NIF completas, que son más de 3.000 páginas. Su aplicación es más fácil, versión sencilla de las NIF completas. Está orientada a dueños y prestamistas. Enfocada al 95% a su costo histórico. Alivia los costos de NIF completas. Facilita la comparabilidad, disminuyendo las revelaciones. Y facilita la auditoría de los estados financieros. Te puedo otorgar tres pasos para que tú puedas determinar si eres NIF completas o NIF para pymes. Si eres NIF para pymes, tus activos... Recordemos, si tu tiempo es limitado y quieres aprender solo lo que necesitas y tus mercados son NIF para pymes, por lo pronto, aprende NIF para pymes. No te metas a aprender NIF full hasta no dominar las NIF para pymes. Hay dos grandes diferencias entre NIF para pymes y NIF full. Primero, su orientación. La orientación de las NIF pymes es a los propietarios. Las revelaciones principales son de menor información. En cambio, la orientación de las NIF full es a los inversionistas. Las revelaciones son extensas porque estos necesitan de mucha información. Gran diferencia número dos. Costo-beneficio. En NIF full, si es costoso, hágalo. En NIF para pymes, si es costoso, lo haga. Piénselo primero, razonelo y justifique.